La producción salió a grabar una historia más, pero en esta ocasión, infarto, salió más que infartado. En la historia, la víctima debía encontrarse con el suicidio de un mesero, pero el equipo de producción se tocó con algo que nuestros ojos no vieron a simple vista. Pero cuando regresamos nuestras cintas, nos encontramos con esto. Sí, ¿qué pasa? No, si hay algo aquí fuerte. No me asuste. Sí. Una imagen espectral apareció de la nada ante nuestros ojos. Nuestro equipo de producción estaba siendo vigilado, observado por alguien más. Yo no, porque se metió algo. Sí, iba a cargar el número solo. En nuestra historia, la víctima debía ver que se movía una silla por sí sola. Pero nuevamente, la Cámara 1 fue víctima de otra sorpresa. Yo tengo lista la silla. No, no, víctima. Está lista. Pulsión, atención. Una silla que no pertenecía al equipo de efectos especiales se movió. Al estar fuera de nuestro rango de trabajo, nuestra Cámara solo pudo captar una parte de este hecho y el testimonio de voz de nuestros compañeros. La silla. Esa silla no. Esa silla no la va a ver la víctima. Esa no era la silla, Jesús. ¿Qué p*** es la silla? Esa no era la silla. ¿Tú la tienes? ¿Tiene la silla? Esa no es la silla. Sí, ya le dijimos que esa no es la silla. Pero aquí está, aquí no tiene la cuadra. Oye, pero se llevó fuerte aquí, en la toma, ahí como un fantasma. Es un fantasma. Está raro porque esa silla no se movía, no hay nadie ahí. Oye, nuestra toma ahí se metió algo, ¿eh? Es un fantasma, estoy completamente seguro. La secuencia, apoyada con nuestras cámaras y la Cámara de Seguridad del Lugar, continuó grabando la historia. Pero de pronto, comenzó a manifestarse una estela de humo que injustificadamente apareció y que no era parte de nuestros efectos especiales. Aguanta, no cortes. No cortes. No, no cortes, no, no cortes. ¡Sí! ¡Sí! Ajá, necesito que más duermo, voy a cortar. Aguanta, 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 aguanta. A ver, salte, 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 aguanta, eh, no cortes, eh. De pronto, cuando la víctima descubrió que estaba en infarto y grabábamos sus reacciones, la historia cambió su giro. Impredeciblemente, una extraña energía envolvió la habitación. Frente a nosotros, claramente apareció un espectro. Luego, esa fuerza se volcó sobre nosotros, golpeando y dejando inconsciente a una de nuestras compañeras. Algunos, solo sintieron la ráfaga estremecedora, otros, si lograron ver a un ser espectral, pero todos, estamos seguros que ahí, se presentó una fuerza extraña. ¿Qué pasó? Si regresamos las imágenes, podemos ver detenidamente el momento en que ese escalofriante ser de nuevo se manifiesta. Ahora, veamos la escena, tal y como la vivió el equipo de producción. Hay algo muy fuerte aquí, eh. Ahí la tenemos otra vez. ¿Qué es eso? Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? Sigue, aguanta, aguanta. ¿Qué pasó? ¿Gaví? ¿Gaví? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tenemos autoridad para discutir sobre lo sucedido, pero en nuestras múltiples grabaciones han pasado muchos eventos inexplicables. Pero esta vez, nuestra cámara logró grabarlas para presentarles un evento extraordinario, sin trucos, tal y como sucedió. ¿Alguien vio qué le pasó? A Gabi nada más gritó de repente, mándame los paramédicos de volada. Gabi. ¿Estás bien, Gabi? ¿Eso está bien, no? ¿Ya se llevaron a la camioneta los niños? Ya, ya se fueron. La víctima no le pasó nada, ¿verdad? Está bien fría. No, César, si se sacó de onda. ¿Qué ha sido? Si nos prestan el video de aquí. El video de seguridad. Sí, aquí hay algo bien fuerte. ¿Qué ha sido? 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 Está bien. Venimos a mover a cualquier... ¿Pero sabes qué? ¿Aquí está bien? ¿Se la van a llamar? Pero en México está bien, no viene. Ya podemos lo ver porque... ¿Qué ha sido? Está súper fría, ¿eh? Mira, en la parte de ahí hay una cámara de seguridad. Este, chécate de dónde está la cabina, a ver si nos prestan un video, ¿no? Sí, es mostrosa. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido?